¿Sabes dónde juega la olla Lorca Club de Fútbol la próxima jornada? Consigue tu calendario de fútbol COPE con Primera División y Grupo Cuarto de Segunda División B. No te lo pierdas, analiza y sigue jornada a jornada a tu equipo con tu calendario de fútbol COPE. Con el análisis y comentarios de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Consíguelo en tu emisora COPE LORCA y en Hacienda San Julián, Joimar Talleres Mercedes-Benz y AutoJúpiter Concesionario Foren LORCA. Agrícola el Niño del Campo, calidad y profesionalidad. Agrícola el Niño del Campo, producción de confianza. Agrícola el Niño del Campo, Camino Casa Murcia, La Olla, teléfono 968 43 94 68. Si quieres pasar un buen rato este fin de, escucha Tiempo de Juego. Vive mejor fútbol en Tiempo de Juego. Ahí tienen a los jugadores de la Olla Lorca, clubes de fútbol, pues indicándoles que el mejor fútbol, un buen día, que pueden pasar el próximo domingo con Tiempo de Juego en 1915 de Onda Media. Y es que es el Día del Fútbol, por la mañana en Lorca Féminas, que arrancará a las 12 de la mañana ante el Maritín. A las 5 menos cuarto, el partido entre el Lorca Deportiva y la Olla Lorca, club de fútbol B. Un partido que mañana vamos a desgranar, un partido que mañana vamos a tener a los dos entrenadores. Estará Juan Carlos Alcuadrado, el técnico de la Olla Lorca, club de fútbol B, y Francisco Manzanares, el técnico del Lorca Deportiva. Y luego a las 7 de la tarde, ese partido también entre la Olla Lorca, club de fútbol y La Roda. El Tiempo de Juego, este domingo, empieza a las 6 de la tarde. Vamos a vivir el segundo tiempo entre el Lorca Deportiva y la Olla Lorca, club de fútbol B. Y de allí, con José Ángel Jiménez, nos iremos directos al inicio del partido en el Artes Carrasco de la Olla Lorca, club de fútbol, ante La Roda. Un partido que, como pueden comprobar y venimos diciendo durante toda la semana, es un partido importante, después de la victoria conseguida ante el Cartagena. Es un partido en el que el equipo lorquino puede recibir mucha más moral. Si se impone al equipo manchego, que no lo va a poner fácil, llega el pichichi de la categoría, llega Arturo con 4 goles. Llega un equipo en el que está Boca Negra, en el que está Castillo, un central también conocido en la región de Murcia. Y del que Manolo Molina tiene buena referencia, si lo quiso, para su proyecto del brócoli mecánico esta temporada. Y está Jordi Pablo, un jugador que estuviera en el Villarreal. Lo recordarán ustedes porque vino con el Cartagena hace algunas temporadas en un amistoso y se lesionó en un golpe fortuito con Ramón Verdú. Que luego desde Cartagena se iba diciendo que había sido intencionado, que tal y que demás. Pues bueno, ese chaval se ha recuperado ya de la lesión grave y vendrá con La Roda. La Olla Lorca, club de fútbol, va a entrenar esta tarde. Lo hará a partir de las seis y media de la tarde en el Artes Carrasco, en el escenario del partido. Después de muchísimo tiempo sin pisar ese terreno de juego, los de Campos ya van a empezar a preparar esa cita ante el conjunto manchego. Y lo hace con buenas noticias, porque no hay ninguna baja. Llegan todos y es que qué bonito es el fútbol cuando se gana. Ayer lo decíamos con Prior, qué bonito es el fútbol cuando se gana. Y es que todos quieren estar enchufados, todos quieren estar metidos para ese partido ante La Roda. Tenemos ya los horarios confirmados para la jornada. La cuarta, dentro del grupo cuarto de segunda división B. Se adelanta un partido al viernes a las nueve de la noche, Arroyo Sevilla Atlético. El sábado habrá dos citas, a las seis el Palo de Málaga con San Fernando. Y a las nueve, ese Albacete Cartagena del que nos hablaba nuestra compañera Maite Fernández. Y el domingo, el resto de la jornada. Dos partidos por la mañana, Melilla Granada B y Córdoba B, Balompe de Calínense. Y el resto por la tarde, a las seis y media, Lucena Cacereño. Y a las siete, Algeciras Guadalajara, Écija Balompié Cádiz, Almería B, Atlético Sanluqueño. Y la Olla Lorca Club de Fútbol La Roda. Un tiempo de juego que podán vivir todos estos partidos y de los que podán estar pendientes. Pero, por supuesto, estaremos pendientes de ese partido ante La Roda. Un partido que nos deja un protagonista especial. Un partido que nos deja un hombre que estuviera en el Lorca y que consiguiera el ascenso con ese extinto Lorca Deportiva Club de Fútbol. Queremos hablar con él. Nos vamos hasta Albacete porque queremos tener aquí, en la sintonía de COPE hoy, a Jesús Castellanos. BP Superfuel, la revolución del gasóleo, solo lo tienes en Garaje La Olla. Ahora das en consumo, el rendimiento es mayor, es más limpio y puro. Es el primer gasóleo que no huele y tu caldera lo agradece. BP Superfuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Olla. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vista Alegre 35, teléfono 968-481-751. La Olla Lorca. Todos los socios de La Olla Lorca Club de Fútbol tendrán ahora un descuento de 7 céntimos por litro al repostar. Bueno, regresamos de la pausa y como hemos dicho en titulares, nos marchamos hasta Albacete, hasta la capital mancheca que se encuentra ahora mismo en feria. Y es que nuestro próximo protagonista vive allí. Un protagonista que dejó buen recuerdo en la ciudad de Lorca, que dejó buen recuerdo en la ciudad del Sol y que este próximo fin de semana va a venir vistiendo la camiseta de La Roda. Jesús Castellanos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uf, ¿cuánto tiempo, eh, Jesús? Pues sí, sí, han pasado ya... Ha llovido ya un poco desde que estuve por allí, pero bueno, yo sigo teniendo un muy buen recuerdo de la ciudad, del equipo, que bueno, desgraciadamente todos sabemos lo que pasó y nada, y ahora, bueno, viendo que La Olla ha cogido el Evo y que lo está haciendo bastante bien. Un equipo como la de Lorca Club de Fútbol, que ahora, como bien dices, pues tiene esa representación del fútbol en segunda división B, pero claro, a todos nos vienen aquel gol en Alicante, el gol de Irún. Yo me imagino que muchas veces también lo habrás repasado tú, ¿eh, Jesús? Sí, claro, esos son momentos importantes y la verdad es que de vez en cuando lo veo porque la verdad es que son sensaciones que son de las mejores que puede tener uno en un campo de fútbol o alguien que se dedique a esto. Entonces yo, para mí, Lorca siempre será importante y tendré un gran recuerdo. Oye, ¿en qué ha cambiado Jesús Castellanos de aquella temporada, de los años 2002, 2003, 2005, ahora? Bueno, soy mayor, tengo algo menos pelo y nada, bueno, la verdad es que uno va cumpliendo años, va viendo que poco a poco el final de la carrera y ahora mismo pues intento disfrutar lo máximo del fútbol, es lo que he hecho siempre y la verdad es que estoy disfrutando, no voy a decir como entonces porque con el Lorca la verdad es que tuvimos muchísimos éxitos, pero bueno, a otro nivel pues disfrutando de lo que es el fútbol y la verdad es que contentísimo por poder llegar con 35 años y seguir compitiendo. Castellanos, yo he cogido la grabadora esta mañana y me he ido a la calle y esto es lo que dice Lorca, yo creo que, vamos, a todo el mundo que le preguntaba por Jesús Castellanos se acordaba perfectamente y esto es lo que tiene, el recuerdo que tiene en la retina la afición de Lorca sobre Jesús Castellanos. Yo la verdad que tengo un gran recuerdo, era un defensa, ¿no?, de toda antigua usanza, incluso llevaba, parece que el pantalón más corto, como en los años 80, un defensa duro, duro, pero también es que, ¿no?, que sabía sacar el balón. Yo la verdad que tengo un muy buen recuerdo con la cabeza vendada, ¿no?, el típico defensa de la épica, la verdad, el gol de Alicante, un gran recuerdo, la verdad que el domingo habrá que aplaudirle cuando llegue al Alta Escabasco. Hombre, yo a Jesús lo recuerdo, sobre todo, sobre todo, por lo gran profesional y un hombre del fútbol, eso es lo primero, y luego, indudablemente, pues el golazo que le ha metido en su vida, yo creo que no ha metido un gol igual, y gracias a él, pues conseguimos lo que conseguimos. Y, pero eso, te quiero recargar, sobre todo, los profesionales y los gran personas que es. Bueno, pues la verdad que siempre recordamos las amigas que era muy simpático, y, bueno, pues fue un buen jugador que se dejó muchas veces la sangre en el césped, recordamos varios golpes que tuvo, y, bueno, pues se vivieron buenos momentos con aquel Lord casi. Hombre, en castellano, el mejor recuerdo es el gol de Alicante, que nos dio el ascenso a segunda, y, pues, bueno, pues nada, el juego, la entrega y todo eso. Hombre, yo que tenía amistad personal con él, tenemos un amigo en cómodo, me parece una muy buena persona. Buen jugador, buen futbolista. Sí, bueno, no de los que me gustan a mí, pero bueno, sí, pero cumplidor y trabajador. ¿Qué imagen tiene guardada del artes de él o de una imagen de cuando estuvo aquí? Yo me acuerdo de verlo en la barbería del Tomás. Castellano, la barbería del Tomás. Hombre, eso es un, vamos, punto de encuentro. La verdad es que Tomás, bueno, es un fenómeno, y allí la verdad es que estábamos buenos ratos, la verdad es que sí. Pero bueno, prácticamente todo el mundo te recordaba, ¿eh, Castellano? Sobre todo con aquel gol en Alicante, con la cabeza vendada. Madre mía, qué gol, ¿eh? Sí, bueno, es, como bien ha dicho la gente, muy importante, y que otro igual no me he vuelto a meter, ¿eh? La verdad es que es un grandísimo recuerdo. Y el tema de las brechas y la cabeza vendada, la verdad es que esta temporada, claro, como fuera del ascenso, tuve bastantes golpes y la gente se queda con eso, la verdad es que cada dos por tres andaba con brechas, con sangre, y no sé, la gente se queda con eso. Luego parece que todos los golpes van a uno, ¿no? Cuando te llevas uno parece que todos van a ti. Sí, sí, pues ya era como, como se esperaba ya, a ver si se da el golpe, a ver si Castellano se da el golpe, se hace la brecha. Pero bueno, sí, la verdad es que da gusto tener estos recuerdos y que la gente pues siga acordándose de uno. Bueno, que a partir del minuto uno de cuando el colegiado indique el principio del partido, se olvidan los amigos y ya hay tres puntos en juego, ¿eh? Sí, claro. Aquí, la verdad es que el fútbol tiene poca memoria. La gente, bueno, si hablas sobre el tema pues sí que te recuerdan, pero empezará el partido, la gente animará a su equipo, yo defenderé el mío y después de los 90 minutos espero que gane mejor, espero que seamos nosotros y después desearle toda la suerte del mundo al equipo de la olla. ¿Qué partido vamos a ver, Jesús? Una roda que ha empezado muy bien y con Arturo como máximo goleador. Sí, bueno, nosotros empezamos en pretemporada, hubo muchos cambios con respecto al año pasado, que se hizo una gran campaña para las expectativas que tiene que cubrir la roda. Entonces, bueno, empezaron a haber muchas dudas, con tanto cambio de jugador y afrontamos el inicio de temporada, pues eso, con a ver cómo iban a salir las cosas, que no estaba la gente convencida, el equipo sin terminar y la verdad es que fue empezar la competición y fuimos despejando las dudas. No tanto en los resultados, porque empatamos el primer partido en casa y perdimos el segundo y el tercero lo ganamos, pero sigue en cuanto a juego, porque estuvimos muy bien el primer partido contra el Ecija para haber ganado bien. Fuimos al palo, que es un campo muy difícil y de no llegar a ser por una expulsión y en dos minutos se nos fue el partido y íbamos por delante. Y el otro día ganamos con Solvencia, entonces el equipo ahora mismo nosotros tenemos muchísima confianza y la verdad es que estamos en un momento bastante bueno. ¿Qué referencias tienes de la Olla Lorca Club de Fútbol? Bueno, la Olla lo veo como un equipo, como, vamos a ver, lo que podría, no comparándolo, porque bueno, ahora mismo no se puede, las situaciones son distintas, pero con el Lorca de entonces, yo llegué a Lorca en tercera división y cuando se hace un proyecto con ilusión y un equipo que tiene un buen bloque, no tiene por qué renunciar a nada y la Olla yo creo que lo veo de esa manera, creo que tiene potencial, que tiene un buen campo que motiva muchísimo al jugador para sacar todo su jugo y creo que la Olla puede hacer algo importante este año. Bueno Jesús, que ha sido un placer recordar todos estos momentos, aquel gol fantástico en Alicante y por supuesto que todavía sigues dándole pataditas al balón, que no hay manera de que, oye, Robles, tú, que no hay manera de que os retiréis, que seguís con el monillo de fútbol. Bueno, nos gusta y la verdad es que, bueno, es lo que hemos hecho siempre y oye, y algo haremos bien para poder seguir estando ahí, pero sobre todo es tener ilusión, eso es lo principal para poder seguir. Sobre todo que sigues respondiendo con cada uno de sus equipos. Jesús, que muchas gracias por estar con nosotros en COPE Lorca, que un fuerte abrazo y el domingo más. Muy bien, igualmente, un abrazo. Hola, soy Pablo Payares, delantero de la Olla Lorca y os espero en tiempo de juego. Este domingo, 15 de septiembre, el fútbol invade tu antena. Desde las 6 de la tarde, en el 1215 de Onda Media y en COPE Punto, es Barra Lorca, el derbi que jugará el Lorca Deportiva y la Olla Lorca Club de Fútbol B, protagonistas y rueda de prensa al finalizar el partido. Y a las 7 de la tarde, desde el Artes Carrasco, la Olla Lorca Club de Fútbol B la roda. El brócoli mecánico quiere asaltar la zona noble de la clasificación y, como siempre, pendientes de 3ª División Fútbol Femenino y el Gran Premio de San Marino de Motociclismo. Este domingo, 15 de septiembre, todo el deporte lo encontrarás en Tiempo de Juego Comarcal. Patrocinan este partido Cervecería Ligeros, Cafetería Millennium, Besón Lorquino, Pedros Pizza y Cafetería París.